Buenas tardes para todos. Bueno, tenemos el estreno, gran estreno esperado por todos, que es Avengers, que culmina en un ciclo de 10 años de los superhéroes, que bueno, que básicamente consta que tiene que vencer a Thanos, que es de la película anterior de Infinity War, bueno, que ahora culmina el ciclo después de 10 años. Eso sería el estreno, vendría a ser mundial, porque se estrenó mundialmente la película, así que están todos esperándolo, así que en la sala en este momento hay como 500 personas, así que... Número muy importante. Sí, 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 aparte tenemos acá en la sala 1 que hay un sonido varo de 7.1, eso con el sonido nuevo, así que muy esperado por todos. Estreno a nivel internacional y Neco Chea no podía estar ausente de esto. Obvio, sí, 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 obviamente, sí, 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 acá en el cine Ocean. Y bueno, y aparte, bueno, tenemos, seguimos con 4x4, que es la película argentina, tenemos a Dumbo y tenemos a La Llorona, que es la película de terror que veníamos dando de la otra semana. Bien, bien. Para mayor información, mayores detalles, dudas por parte de la gente, ¿cómo pueden dirigirse ante ustedes? Bueno, la página de internet, cineocean.com.ar, y si no, el número de teléfono, 4356-72, cualquier cosita, duda, lo llaman, y ahí tenemos el informe en el teléfono, tenemos todos los detalles de las películas y horarios. ¿El precio de la entrada? 180, 180, 180 entrada general para todo el mundo, así que, bueno, los esperamos a todos, esperando que venga más gente, porque estaban todos esperando, como te dije anteriormente, el estreno de esta película. Así que, producciones a nivel nacional e internacional, para todos los gustos, para toda la familia. Sí, 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 exactamente, para todos los gustos. Ah, bueno, aparte, bueno, te comento que la semana que viene tenemos dos estrenos, que son nacionales, que uno es River, la película, que se estrena la película de River, y la otra es El Hijo, que es una película de Joaquín Furriel, que también se estrena el día jueves 2, bueno, seríamos los dos estrenos que vamos a, de paso, anticipado, de la semana que viene. Whatever it takes.